Dragon Ball Super avanza del capítulo 128, este nuevo avance es muy curioso, ya que en realidad no nos muestra ningún tipo de sorpresa, pues si nos ponemos a pensar los últimos avances de Dragon Ball Super han dado por lo menos un gran spoiler en sus avances, pero ahora sin duda se guardará lo mejor para el capítulo cuando sea emitido, pues veamos, el avance de la batalla final de Dispo contra Freezer, ya veíamos que Dispo nos presentaba un nuevo power up, y después ya nos adelantaban un poco de la estrategia final que tenían Gohan y Freezer, por lo tanto desde el avance de ese capítulo ya nos dábamos la idea de cómo es que terminarían, después tuvimos el fantástico avance de Toppo Dios de la Destrucción, aquí si que nos sorprendieron a todos con tremendo gran spoiler al presentarnos casi la nueva forma de Toppo, aunque solo viéramos su rostro, Luego vimos el avance de la batalla de Toppo contra Vegeta, este avance también fue decente, y nos guardaron muy bien todo lo que sucedió cuando Vegeta superó a Toppo, pero repitieron la fórmula de un gran spoiler en el avance del capítulo 127, al mostrarnos prácticamente de que Número 17 se sacrificaría por salvar a Goku y a Vegeta, sin embargo no pensábamos que esa palabra de sacrificarse fuera tan literalmente, porque me parece que no imaginábamos que Número 17 muriera en ese gran acto, Fue una gran sorpresa, pero ahora en el avance del capítulo 128, vemos un avance un tanto normal, ni tampoco grandes spoilers de que pueda pasar, pues bien, sabemos que este próximo capítulo podría ser el último de Vegeta antes de caer eliminado, y digo posiblemente porque aún no es seguro que Vegeta caiga, como dije puede haber bastantes sorpresas, ya que son los últimos 4 capítulos de Dragon Ball Super, y puede pasar absolutamente de todo, Bueno, después de que Número 17 sacrificara su vida por salvar a Goku y a Vegeta, estos en teoría recuperaron un poco de energías, nuevamente para poder luchar contra Jiren, Vegeta es el que vemos más entusiasmado, y aferrado en seguir en la lucha, Vegeta como vemos quiere pelear solo, tanto Goku como Vegeta ya estaban de pie al final del pasado capítulo, Por lo tanto, una vez más Goku podrá entrar en la acción en la lucha, y es lo que vemos en el avance, Goku atacará en Super Saiyan Blue nuevamente, por lo menos en esa transformación, ya que en esta ocasión parece que no usará del Kaioken, quiero pensar que Goku ya está demasiado debilitado, y me parece que ni siquiera el Super Saiyan Blue podrá tenerlo bastante tiempo, Como vemos ahora atacará combinando sus ataques con la teletransportación, pero esto ya solamente es cuestión de tiempo para que Jiren quiera eliminar a Goku, o por lo menos derrotarlo, Pues Goku como era de esperarse, y sin ninguna sorpresa, será derrotado ahora por tercera o cuarta vez por Jiren, ahora Goku terminará derrotado nuevamente en el suelo, como en el capítulo anterior, Luego es donde veríamos la última resistencia de valor y orgullo de Vegeta, hay algo que me parece curioso, y es que Vegeta en toda su batalla con Jiren, por lo menos en el avance, a este lo vemos en una forma base, nunca se transformó como lo hizo Goku, debe haber alguna razón de esto, pero sin duda Vegeta no dejará de luchar, aún así esté demasiado débil, Jiren se preguntará por qué sigue luchando en ese estado tan debilitado, Seguramente Vegeta le responderá de una manera única, que incluso hará pensar al mismo Jiren, Luego en el avance vemos como Jiren le da un gran golpe a Vegeta en la cara, ese golpe le dejaría el ojo hinchado y morado como después podemos ver, pero eso no frenará a Vegeta, este seguirá poniéndose de pie cada vez, sin rendirse, pues en cierto momento del avance, vemos como Vegeta otra vez, como en su batalla contra Toppo, este recordará por lo menos ahora a Bulma, y seguirá con esa misma motivación que le hizo superar a Toppo, pero con Jiren será distinto, lo único que hará Vegeta será el no rendirse, y te preguntarás de qué sirve lo que está haciendo Vegeta en una forma base, pues creo que todo tiene sentido, Vegeta no usará de ninguna transformación para poder permanecer con más energías, Pues pensemos, si Vegeta usara de una transformación del Super Saiyan Blue, este sin duda en el estado actual en el que está, no duraría mucho como lo hizo Goku, pues como podemos ver, Goku usó del Super Saiyan Blue en esta nueva batalla, pero cayó derrotado, y Goku como estamos viendo no puede ni siquiera pararse, pero Vegeta es distinto, Vegeta está luchando y dando todo el tiempo que puede en una forma base, porque estando en una forma base, tus energías van a estar estables, y no te vas a cansar tanto como si estuvieras con una transformación, pues básicamente Vegeta está dándole todo el tiempo posible a Goku, me imagino que el plan de Vegeta, no intencionalmente, es luchar hasta que definitivamente ya no pueda, distrayendo de cierta manera todo lo que pueda Jiren, mientras Goku en el suelo, este mira con cierta desesperación como está sufriendo su compañero, pues me imagino que el plan de Vegeta, es hacer despertar el ultra instinto de Goku otra vez, pues Goku al ver las últimas intenciones de Vegeta, me imagino que lo motivarán a despertar el ultra instinto, pero esta vez de una manera distinta, pues ahora prácticamente estás en una batalla final, donde tu universo dependerá de ti, eso hará que Goku desperte el ultra instinto, pero de una manera distinta a lo que hemos visto, y quizás si hay suerte, Goku podría incluso salvar a Vegeta antes de que se caiga eliminado, quien sabe, esto ya lo veremos completamente en el capítulo 128, y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, si te agradó el video no dudes en apoyar con un gran like, suscríbete si no lo estás para no perderte ningún nuevo contenido, y recuerda que yo soy Kennedy Luffy y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.